Bien amigos, regresamos con mucho más de idioma deporte ya en nuestro segmento final por el día de hoy. Vamos a repasar a continuación lo que serán los grupos y por supuesto el calendario oficial de la Euro 2012. Sin perder mucho tiempo vamos a analizar el calendario y por supuesto el grupo A, un grupo que está compuesto por nada más y nada menos que la selección de Polonia. La actual anfitriona de esta competencia de igual manera estará acompañada por Rusia, Rusia que parte con cierto favoritismo. De igual manera Grecia será parte del grupo A y finalmente la República Checa, un grupo donde sin duda alguna el favoritismo se ve en la selección rusa. Aunque la República Checa puede dar la campanada, no se puede menospreciar a Polonia que estará ofreciendo su localidad. Y también tenemos que recordar que Grecia viene de ganar la Euro de la que fue anfitriona. Tenemos que hablar también del grupo B, el cual estará integrado por Holanda, Dinamarca, Alemania y Portugal, el grupo de la muerte de esta Euro. Holanda y Alemania van a definir sin duda alguna lo que será este importantísimo grupo. No podemos dejar de lado a la Portugal de Cristiano Ronaldo, pero creo que todo el peso encima para Cristiano va a ser muy difícil que a la postre se le dé todo en este importantísimo grupo, el grupo de la muerte. Sin duda alguna el grupo B. Nos tiene acostumbrados Dinamarca a dar sorpresas. Así es, pasamos al grupo C, un grupo que está compuesto por la furia española, la actual monarca de esta competición. Bueno, enfrentándose a Irlanda, Croacia y la escuadra Azurra, la selección italiana. Una Italia que viene muy diezmada y con casos de apuestas, por supuesto, en el mundo del calcho italiano. Creo que sin duda alguna sería un aliciente importante para este país tener una campeona de Europa en la figura de Italia. Por supuesto, en el grupo B están Inglaterra, Francia, Suecia y Ucrania. ¿Cuáles crees tú que son los favoritos en este grupo? Bueno, Inglaterra viene sin Fran Lampard, sin John Cahill y sin compañía. Ucrania en su condición de local también puede hacer mayores perspectivas. Puede tener y sin duda alguna vamos a esperar lo que pueda suceder en este importantísimo grupo. Vamos a pasar ahora entonces a lo que será el calendario oficial de esta Euro 2012. Teniendo, por supuesto, el juego inaugural en el Estadio Nacional de Varsovia. Polonia estará enfrentándose ante Grecia a las 11 y 30 de la mañana hora de Venezuela. De igual manera, Rusia se medirá a segunda hora en Broclaw ante la República Checa. De igual manera, el martes 12 de junio, Grecia y la República Checa en Broclaw, Polonia y Rusia en Varsovia. Y finalmente, República Checa y Polonia ante Grecia y Rusia a segunda hora. En el grupo B, Holanda se medirá a Dinamarca en la primera fecha y Alemania lo hará contra Portugal. Luego Dinamarca se enfrentará a Portugal, Holanda contra Alemania. Y en la tercera fecha, Portugal se medirá ante Holanda y Dinamarca ante Croacia. Estos partidos se llevarán a cabo en Kakif, en el Estadio de El Biv. Sí, señores. También pasando ahora lo que es el grupo C, España e Italia se medirán a las 11 y 30 de la mañana en Yedanz. Irlanda y Croacia lo harán a segunda hora a las 12 y 15 horas de Venezuela en Poznán. El jueves 14 de junio, Italia versus Croacia y España versus la República de Irlanda. Y el lunes 18 de junio se define este grupo Croacia versus España e Italia versus Irlanda. Un calendario parece un poco a favor de lo que es el cuadro italiano. Sí, señor. Vamos a hablar también del grupo D, el cual comenzará a jugar el lunes 11 de junio con el juego Francia e Inglaterra a las 11 y 30 de la mañana en Donest. Luego se medirán Ucrania contra Suecia a las 2 y 15 el mismo día. Luego tendrán actividad el día viernes 15 de junio. Suecia se medirá a Inglaterra a las 2 y 15 de la tarde horas de Venezuela. Y Ucrania se medirá a Francia a las 11 y 30 de la mañana. Cerrando este grupo lo que es su actividad el día martes 19 de junio. Inglaterra se medirá a Ucrania a las 2 y 15 de la tarde. Y a la misma hora Suecia se medirá a Francia en el estadio de Kiev. Efectivamente. Amigos, la mesa está servida, sin duda alguna. Vamos a disfrutar de un mes netamente futbolístico dedicado a la Euro 2012. Y por supuesto aquí en Idioma Deporte les vamos a traer todo lo concerniente a los partidos, a todas las expectativas que pueda generar este torneo muy importante. Y algo que genera siempre las Eurocopas es el mercado de fichajes, porque se ven las nuevas figuras prominentes del mundo europeo, que por supuesto van a dar a los grandes clubes de Europa. Así que todo está listo para disfrutar a partir del día 8 del próximo día viernes, cuando se dé inicio y se dé el arranque formal a la Euro 2012 Polonia y Ucrania. De esta manera vamos a colocar punto final por el día de hoy a nuestra presente edición de Idioma Deporte. Como siempre, en nombre de todo nuestro equipo técnico y de producción, Alberto Ferrer Ávila, junto a este servidor, Edwin Palma, te llevamos lo mejor del mundo deportivo. Saludos y que estén todos muy bien. Hasta luego. Saludos y que estén todos muy bien.